... Continuamos amigas y amigos en esta interpretación para tratar de entender desde el punto de vista comunicacional lo que en el día de ayer fue una revelación, algo que se esperaba tanto por republicanos y demócratas, en fin. La población estadounidense fue testigo ayer del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. A ver, estamos con Lucía Navarro por la vía digital. Lucía, ¿qué está por venir? Sabemos que, como lo mencionaste en el corte anterior, ninguno de los dos contendores han sido oficialmente certificados por la Convención Nacional Republicana y Demócrata, respectivamente. En función de ello, también se ha visto que por primera vez en la historia este debate presidencial ocurre antes de estos eventos políticos que son reglamentarios dentro de la normativa. Ahora, dicho esto, ¿cuál sería la vía que se podría sugerir debido a que el cambio de la conducción de la política demócrata en este partido puede estar en estos momentos en un piso de cristal muy débil debido a la poca fortaleza que se sugiera a partir de la participación en el día de ayer de Joe Biden y que puede representar a posterior para noviembre no solo la pérdida de la Casa Blanca, sino de los escaños que han ganado tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta del Congreso? Sí, creo que es un riesgo importante que enfrentan los demócratas en este momento. Ahora, cuando ocurren las convenciones, y esto ocurre tradicionalmente en la republicana y en la demócrata, este proceso es muy, muy similar, cuando un individuo gana las primarias, en este caso Joe Biden ganó las primarias de su partido, se supone que los delegados durante la convención por Estado van diciendo, no sé, Texas apoya a tal, Illinois apoya a no sé quién, y así van sumando los votos para determinar quién es el candidato. Presumiblemente, esta gente será consistente con el triunfo de Joe Biden en las primarias de su partido y votará por él, pero Joe Biden se retira de lo que comentaba en el segmento anterior. Va a haber la necesidad urgente de buscar un candidato que tenga el calibre necesario para desbancar el primer lugar que en este momento tiene Donald Trump. Donald Trump salió con más de un 60%, 67% en algunos medios, si mal no recuerdo, de decisión o percepción de los ciudadanos estadounidenses, de que ganó el debate. Treinta y tantos por ciento fue para Joe Biden. La diferencia es bastante importante. Ahora, yo pienso que en este momento decidir quién podría ser un candidato sería un riesgo interesante, porque si nombran a Kamala Harris como candidata, creo que Donald Trump no tendría absolutamente ningún problema para derrotar a Kamala Harris por la reputación que tiene en su desempeño como vicepresidenta, tanto la reputación que tiene con la gente que trabaja con ella. La poca simpatía que tiene entre los votantes estadounidenses. Te comentaba también que podría ser el gobernador de California, Kevin Newsom, que es un gobernador fuerte, carismático, joven, tiene 56 años y ha sido una punta importante para la ideología progresista del partido demócrata y creo que si dejamos que los progresistas o los demócratas dejan, debo decir, que los progresistas sigan tomando control de su partido, invariablemente, inevitablemente llevarán a este país a algo de lo que todos escapamos en América Latina. Lo creo honestamente. Hay otras opciones, por ejemplo, J.B. Pritzer, el gobernador del estado de Illinois, en donde va a ser la convención demócrata en el mes de agosto, también Gretchen Whitmire, que es la gobernadora de Michigan, Sherrod Wood también, o Dan Phillips, otro de los que podrían ser los designados si finalmente Joe Biden renuncia. Pero hay que ser muy claros, Joe Biden lo ha dicho, que va a seguir en la contienda. Él probablemente le haya ido mal en el debate de ayer, según lo dijo, palabras más, palabras menos, pero él dijo, yo sé hacer el trabajo. También Donald Trump sabe el trabajo porque tiene experiencia como presidente, igual que Joe Biden. Entonces, yo creo que aquí la cosa va a ser, las simpatías de la gente, va a ser muy interesante ver las decisiones y cómo se mueven dentro del partido demócrata, porque si antes del debate había demócratas que no estaban de acuerdo con la nominación de Joe Biden para la presidencia, para su reelección, porque lo veían con ciertas limitaciones por su edad, por su agudeza mental y demás. Creo que con el debate de ayer quedó más que claro que Joe Biden tiene problemas para ser elocuente o quizá para llevar las riendas del país. Porque acordémonos también que es un secreto a voces que mucha gente que rodea a Joe Biden es quien en realidad está tomando las decisiones. Incluso dicen que la primera dama, la señora Jill Biden, la doctora Biden, como le dicen, es quien toma las decisiones o el mismo Barack Obama. Pero yo creo que va a ser bien interesante ver lo que va a suceder en las próximas semanas. Hay que estar muy pendiente de las cosas que diga Joe Biden o los mismos líderes del partido demócrata, porque podría darse un cambio, podrían darse cuenta que realmente llevar a Joe Biden a las elecciones de noviembre buscando una reelección sería darle a Donald Trump el triunfo en la mano. Mira, más allá del apetito que pueda haber por parte de los demócratas de permanecer en la Casa Blanca, porque quizás en estos momentos dentro de la intimidad en la familia Biden, quien puede tener la presión suficiente para que todo cambie puede ser la propia primera dama, es decirle al presidente estadounidense, ya está bueno, ya vamos a pasar la página. Claro, de hecho en algunos medios de prensa se comentaba precisamente eso que tú estás diciendo, que la señora Biden debería tener participación en esa conversación que se llegase a tener con el presidente Biden. La editorial de New York Times habla sobre la recomendación que esta publicación le hace al presidente de Estados Unidos en abandonar la actual campaña. Pero más allá de esto, del apetito de seguir permaneciendo, y quizás para que no ocurra, Lucía, una mancha oscura en la historia estadounidense, es la imagen que da la presidencia de Estados Unidos al mundo entero. No solamente ayer Estados Unidos estaba viendo la campaña, el debate, lo estaba viendo China, lo estaba viendo Corea del Norte, lo estaba viendo Cuba, estaba viendo Rusia, ¿cómo queda este gran país al frente de la comunidad internacional, incluso de los enemigos de Occidente? Lucía. Mira, yo creo que el resto de los países vio a un Joe Biden debilitado, que es una de las cosas que se le ha criticado mucho al presidente Biden, la forma en la que ha manejado la política exterior, las relaciones en lo que se refiere a la guerra en Ucrania, los conflictos con Rusia, China por ahí metido también, ahora el conflicto de Israel con Hamas, se le ha criticado mucho. Y si no se le ve como un líder fuerte, van a seguir trepándose, como se diría coloquialmente, van a seguir tratando de pasarse al presidente de Estados Unidos por donde puedan. Y es muy importante para la estabilidad del mundo que Estados Unidos siga teniendo un líder que realmente muestre el carácter para poder mantener la paz en el mundo, que es un riesgo al que estamos enfrentando ahorita con tantas guerras que han surgido por aquí, por acá y por allá, y la forma en la que Joe Biden ha manejado la política exterior. Lucía, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas valiosas reflexiones en el día de hoy a menos de 24 horas de un evento que acaparó la atención de la opinión pública a nivel nacional y del mundo entero. Vamos a estar en contacto en las próximas semanas para nuevamente ventilar cuáles van a ser esas decisiones que desde Washington se pueden imponer o desde otros estados de la Unión Americana se pueden imponer a la reconducción de la campaña Biden-Harris. ¿Serán nuevos rostros? Lo veremos en un futuro próximo. Un gran abrazo a la distancia. Saludos en casa. A la orden siempre. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Seguro que sí. Hasta pronto. Conversábamos con Lucía Navarro. Ella es analista político republicana, tiene una amplia experiencia en el análisis sobre todo de los acontecimientos de campañas presidenciales. Ha seguido de cerca lo que ha sido esta campaña actual, también la anterior y otras tantas en las que se ha desarrollado la temporada actual, contemporánea de la carrera política estadounidense. No despedimos este bloque sin antes mostrarles a ustedes esta publicación que tenemos a continuación. En Infobae se menciona lo siguiente ante un artículo publicado por Sebastián Navarraez. Ante la visita de María Corina Machado a Táchira, el régimen de Maduro impuso severas restricciones y hubo amenazas del ELN. El gobierno ordenó controlar el combustible y el cierre de vías y restaurantes, mientras que las acciones de la guerrilla colombiana en la zona fronteriza se evidenciaron al día siguiente de la visita de Diosdado Cabello, uno de los líderes chavistas. Así trabaja, así arremete Miraflores contra María Corina Machado y todo el equipo que desarrolla su campaña. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!